Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno pues esta ocasión estamos aquí de nuevo en Transformers Battle Masters, y si perdonen que no haya subido video en unos 3 días ya saben, pero bueno vamos al campeonato, que les parece, el cinturón de la tierra, ya lo hemos ganado ah no, 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 el cinturón de la tierra entonces, no lo hemos ganado, yo no me acuerdo si lo ganamos bueno, vamos con el cinturón de la tierra contra Barricade ah no, no hemos ganado el cinturón de la tierra que me fijé ahorita ok, contra Barricade tuvimos problemas, pero vamos a ver si podemos, así que vámonos ok los juguetes Battle Masters vámonos contra Barricade yo luego lo ataco porque sé que me voy a atacar luego él se la esquiva se la esquiva, se la esquiva, pero que le valga toma, toma, toma ahí está, esquivadas ándale, ándale suélteme, no me pegue ahí está, ahora sí hipermodo ah no, se puso en la esquivada en la esquivada, en la esquivada no, se me va a acabar el tiempo muro 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 Barricade no sé no sé tú ay no esto aquí vamos a pegar ahí está pero son dos rounds así que bueno vamos a ganar por este round vamos por este round dos, batalla ahí está, ahora sí hipermodo te voy a esquivar no se lo esquives no te lo esquives no te lo esquives te lo esquivo así sigo volviendo hasta que me alcance ahora voy a cubrir a lo mejor se enojó se enojó y luego se enojó en sus ojos está enojado vale voy a poder vencerle este ritmo cuidado, cuidado no, no, no ahí está por este round porque todavía falta Starscream si no mal me equivoco así que bueno voy a pausar en lo que voy contra Starscream ahí está ahora sí vamos con Starscream si suena un poco desanimado o notan mi voz un poco cansada es porque casi casi acabo de despertar son las 7 y van a ser las van a ser las 8 de la mañana yo me acuerdo me quedé como a las 7.39 de seguro cuando vean este video ya debe haber estado subido pero bueno les digo que me acabo casi casi de despertar toma, 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 toma ahí está Starscream se enojó Starscream se enojó bueno sí prepárate a defenderte de Starscream ahí está sáquese no me voy a confiar porque este es el primer round contra Starscream ya después va a seguir Brawl que me acuerdo bueno que yo haya visto que seguía Brawl me pegó y me pegó vale ahora te esperas muy bien no te vayas a quejar cuando te vaya a dar mi ataquesazo final ahí está te lo advertí Starscream ahí está 8 hits sáquese el carro bumble picano arriba, arriba, arriba toma 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 sáquese toma no me pegue como siempre las notificaciones me tienen que llegar ahí está ahí está ahí está ahí está perro ahí está hipermodo y no rápido no no me lo paso por favor Starscream me pegó ya es que ya lo sabía ya lo sabía sáquese sáquese mí no me ande pegando ándale ándale mí no me ande pegando ahí está cúrase 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 que ni miedo me da y gané este round contra Starscream no sé si que se ha partido bueno no sé si lo hubiera ganado porque tengo la dificultad principiante y no sé si se pueda cambiar entonces ahorita vamos a ver estoy tocando para ver si se puede no dice que no bueno no se me cambia la dificultad pero bueno bueno si el final round contra Brawl no sé quién era Brawl creo que sí sí es Brawl tiene que ser Brawl sí lo sabía era Brawl era Brawl uno batalla luego luego Brawl es el master esquivador porque se las esquiva todas o sea tú ves a Brawl le trata de dar un golpe esquiva pero conmigo no hay rival Brawl uno poquillo si hay rival además tengo el ultra instinto así que ten cuidado Bumblebee tiene el ultra instinto o sea es B Bumblebee ultra instinto bueno al menos aquí tiene el ultra instinto vamos 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 ahí está 10 hits boom en tu cara casi ahora ahora ay canijo entrale entrale no le quieres entrar entrale no 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 ahorita no le entres por favor ahí está ya ahora sí ya le puedes entrar ay no también me cubro ándale no te lo esperabas no se enoje no se enoje porque yo no le estoy haciendo nada ahora sí ahora sí prepárate no te las esquives ándale todo menos te gane probó a ver a ver Bumblebee gana 3 2 1 ay no te voy a gastar mucho dinero no me voy a cansar apenas iniciar tomar se llego me cansé no 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 Que más quieras, lo que más quieras Lápate, ahí está Me va a ganar, o sea Si sigo en este ritmo, me va a ganar Anda, 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 anda ¿Qué le ibas a pegar? Oh no, a mí, a mí, a mí, a mí Cálmate, Prado, tranquilízate No te estaba haciendo nada Ahí está, no sé si se las va a esquivar No, no se las esquiva, no se las esquiva, no se las esquiva Ahí está Aquí la victoria puede ser tanto para Prado como para mí Vamos igualados, vamos igualados Pero, ¿le gano, le gano? No, claro que le gano No le gano, a lo mejor ¡Ándale! ¡Listo! Hemos ganado Ahí está el cinturón de la tierra Ya tenemos el cinturón de la tierra, o sea Ganamos el cinturón de la tierra Bumblebee gana Es que sepa el cinturón de la... Sí, no, ya le hemos ganado Pero bueno A ver, vamos a ver A ver, campeonato Ah, no, creo que estos son los otros cinturones que no hemos ganado El cinturón de la tierra ya lo tenemos De me hace Así que bueno Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos Nos vemos